Hola amigos, hola Sónicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Subiendo la temporada así de Fortnite, que tengo alto hype Y estoy aquí con mi mejor amigo, que se llama Nico Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a saludar? No, no, a ver, saluda Decir hola ¿Tenés que decir hola? No, no, no Oh por Dios, alto hype Ay, oh no, oh Dios, oh Dios Ah, quiero ver el trailer, quiero ver el trailer No, no quiero ver el trailer, todavía lo veo Llevo desde las 8 de la mañana, descargando la actualización Es que tengo internet más feo Nervios Mucho hype ¿Qué? ¿Qué? Está haciendo el zapato Bueno Esa llama, yo quiero esa llama, esa llama Mi skin favorita es la llama esa, o sea, un DJ La vaquera Si, la veo Salite, que quiero ver la mascota Tiene un pecho Wow, se ve bueno esa llama Claro, claro Ah, alto hype Ahí, la hype, la llama No tiene, tiene un diente de oro Salud mundo ¿Qué? Ah Ah, alto buff Está ahí, caperucita No, es que, necesitaba comprarlo para iniciar Wow, el trailer, el trailer Oh, por Dios Ahí está la No, se puede nadar porque este era el cubo ¿Qué está pasando? ¡Ah, he ponido mal zapatín! ¡Oh, jaja! ¡No me asustan! ¡Ah! ¡Ah, por eso que son raros! ¡Ah! ¡Ay, lo estoy comiendo palomita! Y si, se fue volando el cubo Después no me digan que hago Kilo y Kupait Oh por Dios Promesa del pase de batalla Como agradecimiento por comprar el pase de batalla De la temporada 5, comenzarás La temporada 6 con 5 niveles gratis Wow Siento objeto Ando, hasta nivel 6 Y nada más A ver Cómo funciona, juegan para subir Quiero ver las imágenes que van allá Dale, compralo, compralo, compralo Dale, compralo Compralo, compralo A ver, a ver Che, lo vas a comprar Uy, la yo la compaste GG Pase de batalla mejorado Chido Ya, no, no Déjenme joder, porfa Ay, le llama DJ Está re buena Ay, por Dios Tiene 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 Para evitarla Tiene Estilo No 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 Un aerosol, unas 100 monedas, a ver que hubiera este saludo ya. Un aerosol majestuoso, voy a verme todo, a ver. Autobús de combate, yo quiero este. Huesitos. Un compañero leal, estilos desbloqueables. Uy tiene estilos, tiene estilos. Música. Reproducela y presume como un campeón. Capa de fábula, no es para nada pequeño, no es para nada pequeño, pieza de conjunto caperucita. Esta caperucita no me lo creo. Mezclador. A ver que voy a leer. Cuando la destrucción se combina con la armonía. Ese seguro que es para la... No, no, quiero ver todo, quiero ver todo. Wow. Una skin. Más pavos, más pavos. Escape. Wow. No, esta re capo. De una felina. Patrulla de pastel. Ah, pero esa ya estaba. Se había filtrado, creo. Una, como es? Una grieta. O bueno, no sé. Puedo cruzado. Wow. No, esta la quiero. Ah, re llama. Ah, por viva. Ah. Yo pensé que era una mascota, pero... Ah, mira vos. Mira, la quiero. En el pie tiene pasto. Ah, fue a todo lo que hay. A ver. Ya va, ya va, ya va, ya. Te llama. Ya, grabó rápido. No, yo voy a jugar primero. No, 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 no. No, no, no. Poción GG. Es hacha. Un poquito. A ver, a ver. Tomate. Plas. Un juguete. Un juguete. Camu. Ah, mira. Es un camaleón. Tapa de alcantarilla. Viro a esto. A ver qué era. Conductor para... Para cortar... Para cortarse mejor, querida. Guau. Ese baile más épico. Ay, ay, ay. Ah, este se había filtrado también. Bueno, no se había filtrado, pero... Mira el pase gratis que te dan. Trae muchísimas cosas buenísimas en pase gratis. Te rompe. Mira, te dan baile en pase gratis. R2 pone. R2. R2. Mira el desafío de... De calamidad. Eh, cambio esto. Esto está mejor ahora. Eh, bueno. Si, si. Estaba haciendo... Si. Juegos de los nuevos. A ver, me voy a poner la hamburguesa. Después la juego a las otras. Que las que yo... Yo sé, pero... Yo quiero jugar primero. Eh, la lengua, ¿la mejoraron o no? No, ¿qué hicieron? No. No. ¿Qué le hicieron? No. ¿Qué le hicieron a la lengua de la hamburguesa? No. Ay, no me gusta ahora cómo le hicieron la lengua, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, ¿para qué tengo? Música. Música. ¿Esta es la música? Bueno, la pantalla de carga me la voy a poner. Es de calamidad. No se preocupa. Es de technicalidad. No. No, ya. No, ya. Qué os encantan. Un equipo Páltaro. ¿Qué más veo? ¿Qué es lo que hago? Ah, es que... ¿ luncho? Páltame a la araña, quiero ver bien objetos. Ah, lo mismo veo todavía. Se acaba en 56 segundos. Ah minuto Ah minuto Ya espere, espere Ya espere, estoy por... Ya espere, estoy por... Me arreglo Me arreglo Me arreglo A ver Me arreglo Ah verdad me bailo Y llama A ver Es que esto Es que esto es cama Un... Si No Si mira Un fantasma Eso estará bueno Al menos gratis Que perturbador Están grabando Están grabando Ya sé, ya sé, pero igual Ah, esto es un bug Mira, mira como tiene las cosas en la capelucita Siempre al principio de temporada hay bugs así Quiero ver todo ya La araña Gato negro, gato negro Reproduciera para su lado La Revedil de finoso Calabaza de Halloween Oye Alas de quepecú... Depecúsculo Ah, si, si Tachan Osea, papel higiénico Ositos blancos Hombre Lengths Esa no tiene estilo Esa es una opción adicional para el estilo de huecitos Templo tomate 1000% de decorada Unas cosas extrañas Fin del juego Serpenteo Este es algo bueno este Y bueno, y a kaito Para... Kande, no sé qué es eso Kande Ociélagos Ah, cosas Cepúsculo Es una vampira No sé qué es eso Ah, gremlins Ah, escamas rosa Tomate Esto es un juguete Pero como se usará este juguete Es un juguete Cepúsculo Plaga Pony Ah, la tomatoide La tomatoide La tomatoide Toma nocturna Esto es como una tomatoide Ah, pero... Protectora de la salsa Tienes el conjunto por sorpresa ¿Pero? Ya, ya, ya Esta es seguro que es para la tomatoide Ya falta poco Ah, bosta Potenciador Cuerpo pincelado Huesitos Mocha Oji Remix A ver, es que escucharon Ah, es la de Fortnite Pero... Ah, esta la habían puesto en un directo de Fortnite Que estaban haciendo Es la de... ¿Cómo es? Del... Al principio Esta es Pero con un tono diferente Este, que se parece El... El payaso Flamenco A ver, vamos a ver cómo veo Flamenco... Ah, peor velo Pero ya falta poco Nivel de 25 A ver Camas Negro A ver ¿Cuál es esta esquina? Ah, 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 ah Yo digo Jeh Es una de estas simplonas Estaba evolucionando Waaah 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 Ojo Nígera Esta final Si, pero las recompensas que te dan, eh Waaah, por dios ¿Qué tal? Ufff Ufff Ufff, no Que esas sonrías desactivas Ah Tienes problemas Si, así salen Los escudos Hay que hacerles con pistolas Chee, bea alto hype A mi siguelas Acá, ahora... Ahí está la visión de hacer la... Miserator A mi siguelas Luz No puedo más Yo quiero esta vera Tum, 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 tum Tum, tum 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 Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Error en el sistema Error en el sistema Es que son las masas Y como me pongo las mascotas Son... Son mochilas Porque son mochilas Voy a esperar Es el escuadrón Solo No se Los que es eso No, no me gustan por solo Me matan en la primera Ya va No se si... Estos se mueren en la primera Le van a morir a la primera te lo prometo Por solo No, 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 no Si no, si no Pero no me tardo nada Nico Mto Boom Bum Hola negro Si ya... Si te matan rápido Igual tenemos todo el día Si voy ya no te vas Si, se vienen a buscar mas tarde ¿Se ve? Esta era la aventura ¿Tienes que ir? No... Ah, no es que viva Ah, mira que lo viva Pero lo viva que te resuelve Ah Bueno Mejor dejar esta skin A ver cuáles son los desafíos Requisar cofres Discopera viva con una jugada sacofedora Luego con una objeta legendaria En diferentes partidas Un jugo de etapa 1 Aterriza en supe chatarra Ahora le dajo distintos focos de luz Y aca eliminaciones Lugueres diferentes ¿Como termina? En el 61 Si, creo que esta no va a durar tanto esta temporada Ah No No voy a cortar Ya vuelvo chicos, voy a hacer un corte Aquí, aquí Chicos Tengo miedo chicos 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 Chicos, mi nota se llama cucharita Tengo miedo Tengo miedo Vamos ¿Dónde hay una cámara? Un poco estos Un poco estos No No Cucharita ha salido del control Dios No puedo No, suelta el celular No Con el celular Chicos Yo si Tee Chicos, se me buqueó Fortnite Ah no, ya volvió Bueno Ay, no, no ¿Qué te pasa, cucha? La curiosidad mató el gato No ¿Por qué soy curiosa? ¿Quién? No No Chicos Soy tan estable Chicos, ¿Dónde vamos? Quiero ir a este lugar Miren Ah no Recién había una cosa extraña acá Vamos a ir hacia el centro El centro ¿Dónde va a morir? Hay árboles, ¿verdad? Si hay árboles, no Si hay árboles, no Recién ha habido una cosa por acá, una cosa flotando Ya no está más Hoy han ido antes Para cerrarme a todos tus vecinos Me dejó Muerto No es verdad Chicos, yo caí solo Esta llama caí solo Hay gente por acá Nico, me va a ver un poco Nico, cayó una Uno en la casa de enfrente tuya Pani, mira, vení Acá hay uno Es horrible, Nico ¿Por qué no puedo golpear con el pico? Vamos Nico, no tengo arma Va a ser me hizo fusil Chico, un tipo fue derivado por un Por el Por el, ¿cómo es? Por el cubo Entonces el cubo... ¡Esta! ¡Ebra! No No Perdón Eh, a ver Hay curación por acá No te quedo No te quedo No te quedo Nico Nico Me pedo una Me pedo una Chicos me voy a cubrir acá Cuidado el fusil Tienen balas de fusil Chicos me estan disparando Chicos me anda con la No se donde esta Dale Necesito balas Me mata ese No hay no tiene balas de fusil Llama contra llama Chicos maté a uno Chicos tiene balas de fusil Por que juani si es mio Yo lo maté a juani No se si Eh Foco me podes dar balas de fusil Ni si que tengo para mi eh Yo igual ¿Eso es fusil o fusil? Estamos remueltos Si remueltos pero yo Eso mismo me pasa a mi No hay venda En serio no hay tiene curacion No yo la acabo de usar para mi Yo me tomo una manzana nada mas No manzana Si Ya estoy guana Y estoy con el juani Y el meye Y otro amigo Y ya somos 4 Si chicos la temporada Failed Esta Esta mejor de lo que pensabas Estamos remuertos chavón Esta viendo mito no? Yo pensaba que le iban a cagar o algo asi Suscribito creo que no estoy suscribito ni con Llévate 3 No se si quiere venir Espérate Yo tomo una kill Eh Lo dejo maldita porque yo no Eh Cucharita ¿Que? Cucharita de una cucharita ¿Que? Chicos Hay un super bueno agrado El super fácil son Por chino por chino No Ya subí en calle Ah Es raro con cucharita Chicos ustedes ya probaron los mini cubos No Ah lo sacaron Chicos Lo sacaron Ah espera Si lo sacaron temporalmente por un error Si lo dejé invisible por todo el día Chicos voy a jugar unas partidas con el Martín ok? No dale Y si te ocurre una caja de celular Es raro Juan y queres venir conmigo ¿Van a jugar a patio o a normal? Normal ¿Normal o patio Martín? No patio no Hay que subir de nivel chicos Hay que subir de nivel ¿Que? ¿Que? Juguemos normal entonces ¿Loguemos a jugar normal Juan y? Si 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 Entonces voy Entonces voy No pero que no Si jugamos patio jugo él no viene Si jugamos patio jugo él no viene Manta esta la temporada 6 Manta esta la temporada 6 Con el trailer me re emocioné Ahora le pregunto Juan y ¿Te parece jugar un segundo punto y después jugar normal? No se si se lo dice el Martín Ehhh Ehhh Bueno me parece Está bien Bueno dice que si ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? Bueno Juan y eh Juan y Martín Por mientras nosotros jugamos unas partiditas Hasta que Juan y termine ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? Juan y unite a nosotros cuando Juan y unite a nosotros cuando termine esta partida Ok Dejalo en publico eh Chico pero acá he escuchado un cofe pero no lo veo Yo lo agarro el Juan Ah ok No te veo Ahora si Oh geta Geta Ay yo te cofre ya Chico la eliminación con pistola también cuenta con las dos pistolas Yo no voy a hablar de balas de su fusil pero no tengo Chicos La eliminación con pistola cuenta con las dos pistolas No se Si Ni idea Yo ya lo he hecho Quiero ver esto, este cráter Aunque ya hay demasiados cráteres ahora con esta temporada Ustedes ya han subido al lugar El carnalo de baile ¡Eh! ¿Quienes ahí hablando acá? Esta grieta ¡Eh! ¡Acá hay uno! ¡No! ¡Que regata! Chicos ya voy, ya voy esperarme Cuidado que acá hay uno al lado Estoy registrando acá un cofre Hay uno al lado Juan Y vamos a agarrar el mili ¡Garro, carro! Digo córrete Son buenos, ¿eh? Chicos, a mí también me metaron, me mataron ¡Ay, le robó el remate! ¡No, Pac! ¡No! ¡No! ¡Oh, y por el lag! ¡Maldito lag! Bueno, Sonicos, espero que les haya gustado el video Yo me voy y suscríbanse Y bueno, y todo esa wea Bueno, chao ¡No, make that motherfucker! ¡No, make that motherfucker!